Verdad que Eres hermosa Como las consellas Tu cuerpo de diosa Tus ojos son dos estrellas Tu cabello largo Adorna tu ser Despertaste de un letargo A disfrutar De mi querer Despertaste de un letargo A disfrutar De mi querer Abrázame Mi capullito de rosa Ámame Como ama una diosa Ven mi amor Para disfrutar Del divino calor Que se siente A la mar Del divino calor Que se siente De la mar ¡Ey! 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 Y! ¡Ey! ¡Ey! Y no da belleza, difícil comparar tu magna grandeza No sé si podré tenerte hasta la muerte Pero te adoraré, pues tu suerte es mi suerte Pero te adoraré, pues tu suerte será mi suerte Abrázame, mi capullito de rosa Ay, ámame, como amo a una diosa Ven mi amor, para disfrutar Del divino calor que se siente al amar Del divino calor que se siente al amar Del divino calor que se siente al amar Del divino calor que se siente al amar